Este acto está llevando caos, por eso que ya no se nos presenta la actitud de las que la tarde nos va a dar a las que nos vamos a la licitada. ¡Fueste de Gaspar Álvarez! ¡Cómplice de la feminicida! ¡Fueste de Gaspar Álvarez! ¡Cómplice de feminicida! ¡Señor! ¡Señora! ¡No sea indiferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Señor! ¡Señora! ¡No sea indiferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¿Puedes, sí? Sí. Hola, buenas tardes. Denos un nombre, por favor, y explíquenos qué es lo que está sucediendo. Mira, mi nombre es Gabriela Herrera, de Jurídicas Feministas, igual que la abogada Sofía Domínguez. Hace unas horas a las 3 de la tarde, el juez René Gaspar Álvarez Valenzuela, juez oral de lo penal y distrito judicial número 1, acaba de otorgar una suspensión condicional del proceso a un imputado, al señor Humberto Casillas Cócova, quien está denunciado por dos delitos graves, violación, intento de feminicidio y violencia familiar. Le disparó con un arma calibre 22 en la cara a la víctima, y aún así el juez, no, a pesar de que la violencia está considerada violencia familiar de alto riesgo, el juez decidió otorgarle la suspensión condicional del proceso. Como pueden ver, Sonora es el cuarto lugar en violencia misógina contra las mujeres, así como se manifestó aquí el chingadano hermosigense. A las mujeres nos están matando, esta es una alerta para que Ruth esté viva. Solicitamos protección a la fiscalía, la manifestación es para solicitar que elegir en orden de aprehensión por intento de feminicidio al imputado Humberto Cócova. El juez de lo penal fue el que otorgó la suspensión del proceso, eso fue lo que pasó. La vicefiscalía nos dijo que Dios la cuide, con esas palabras pues dejémoselo a Dios y que llame al 911. Esa fue la respuesta de la vicefiscalía, a pesar de que ya tenían conocimiento del caso, solicitamos que se adelantaran las audiencias, no fue posible. El juez no consideró que la víctima esté en riesgo, a pesar de que el imputado le disparó en la cara con un arma calibre 22. ¿Tenemos regales qué es lo que procede? Se llama el imputado, permíteme. Se llama Humberto Cócova. El juez responsable de otorgar la suspensión es el juez René. Eso es lo que estamos solicitando, que se tire una orden de aprehensión. Ahorita están afuera del Cerezo, donde sus abogados defensores están a punto de... Y el sistema de justicia penal está a punto de darle libertad, mientras la víctima está aterrada por su vida y la vida de sus hijos, quien el imputado ya amenazó de muerte en diversas ocasiones. Tengo entendido que ya se le dio libertad y fue extraído por su abogado. El juez le acaba de otorgar, a las 3 de la tarde en audiencia, le otorgó la suspensión condicional. La suspensión condicional dice que si la víctima se niega, es un requisito para que se cancele. El juez no le importó los riesgos y otorgó la suspensión. El nombre del juez es René Gaspar Álvarez Valenzuela, juez del oral del Distrito Penal. ¿Qué es lo que procede aquí? Estamos solicitando a la Fiscalía que se gire orden de aprehensión inmediata por el delito de feminicidio, de intento de feminicidio. Eso es lo que estamos solicitando, ya lo solicitamos como abogadas de manera legal. No se nos hizo caso, ya hablamos, no se nos hizo caso. Pues entonces este caso se tiene que llevar con perspectiva de género, como lo marca la Constitución, en igualdad de condiciones. Y no se está llevando a cabo. Recuérdonos, la agresión armada, ¿cuándo se registró? Nos están grabando, mira, la Policía Municipal, como parte del hostigamiento por estar realizando estas actividades. Después de esto, a lo mejor nosotras tendremos incidentes de seguridad, como ha actuado en consecuencia la Presidenta Municipal, el gobierno, hostigando a las feministas, hostigando a los movimientos que pedimos justicia. ¿Era su pareja? Sí, fue su pareja. La maestra documenta en su expediente que era su maestra. ¿Era su pareja? Era su pareja, perdón. ¿Y la agredió, le disparó en la cara? Sí, la amenazó de muerte y con un arma calibre 22, le disparó en el rostro por la nariz, pasándole la bala por la cara. Y no fue, a pesar de que la denuncia se realizó el 13 de septiembre del 2020, no se ha puesto, ¿no? La denuncia, la primer denuncia por un intento de feminicidio fue en el 13 de septiembre de Ruth María, y que puso denuncia por tentativa de feminicidio en contra de Humberto Casillas Cócova, quien le disparó en la cara con un arma de fuego calibre 22. Con fecha 27 de enero del 2021, Ruth María denunció a Humberto Casillas por detenido de violencia familiar. Asimismo, con fecha 4 de marzo, presentó denuncia por violación en contra del también Humberto Casillas Cócova. Pero el día de hoy, el juez René Gaspar Álvarez Valenzuela, juez oral de lo penal, y al uno, otorgó una suspensión condicional por el delito de violencia familiar a favor del imputado Humberto Casillas Cócova, quien en unas horas estará en libertad transitando las calles de Hermosillo. Será un peligro de muerte para Ruth María, y un peligro de muerte para todas las demás mujeres honoreitas. Exigimos seguir orden de aprehensión de forma inmediata, y que el juez encargado de extender la orden lo haga valorando la vida de una mujer, quien puede ser su última oportunidad. Hacemos responsable al juez René Gaspar Álvarez Valenzuela, juez oral de lo penal y distrito judicial 1, a la Fiscalía General del Estado, al Poder Judicial, por la integridad física, emocional y por la vida de Ruth. ¿Cuánto tiempo van a estar ustedes aquí? Estaremos en unos momentos como un acto simbólico de la injusticia y de la justicia patriarcal. Estaremos en un acto simbólico ya posteriormente. Bueno, ya lo escucharon, esa es la situación que impera en ese momento, en esa manifestación en la que denuncian negligencia en el caso jurídico ilegal de una agresión armada en contra de una mujer que debió haberse tipificado como intento de feminicidio y que a cargo de un juez se habrían girado algunos beneficios en contra del imputado o el presunto agresor a quien ya le habría dado formar libertad o una suspensión, se le conoce en el marco legal, a los cargos que el juez legal que estaba afrontando. Esto sobre el boulevard de los ganaderos al sur de la ciudad de Hermosillo, Sonora, para quienes ubican el sector de la geográfica. Estas son las nuevas oficinas del Centro de Justicia para las Mujeres. Es aquí, frente a un costado del Centro de Inserción Social Hermosillo 1, frente a lo que son las relaciones de la Unión Ganadera Regional del Estado de Sonora. ¡Señor, señora, los caras indiferentes que matan a las mujeres en la cara de la gente! ¡No liberen a un feminicida! ¡No liberen a un feminicida! ¡No liberen a un feminicida! ¡No! ¡No liberen a un feminicida! Nos adelantan y nos informan que estarán unos momentos aquí cerrando parcialmente la circulación vehicular del boulevard de los ganaderos, dirección de norte a sur, sobre, bueno, frente a las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Sonora y también frente al Centro de Justicia para la Mujer, para las mujeres, nuevas oficinas que se encuentran acá sur de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Esto es a un costado del Centro de Reinserción Social de Hermosillo 1, donde pueden observar ya llegaron elementos del Departamento de Tránsito Municipal auxiliar a los conductores y, a su vez, tratar de brindar protección a la integridad física de los manifestantes que, de manera temeraria y con mucho riesgo, abordaron esta violidad, una de las más importantes de la ciudad y con más fluidez, no solamente de vehículos sedán y medianos, sino también de automóviles de carga para cerrar la circulación vehicular y postrarse y sumarse a esta denuncia y a esta protesta para hacer esto que están escuchando en este momento, gritar sus consignas. ¡Gracias! 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 ¡Justicia para RU! 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 ¡Carguen a los agresores! ¡Alerta de sólo los paracolores! ¡El Estado de los opresores! ¡Un macho para RU! ¡El Estado de los opresores! ¡Un macho para RU! ¡Señor! ¡Señora! ¡Corté al hijo de este! ¡Que matan a los agresores! ¡De la cara de la gente! ¡Adiós! Les habla Luis Ángel Carlin. Los detalles de este y más información en proyectofuente.com.mx ¡Orden de presión para RU! ¡Orden de presión para RU!